Hola hola aquí con ustedes de nuevo vamos a hacer una salsa para tamales así es como yo lo hago vamos a agregarle dos cucharadas de manteca de cerdo obviamente vamos a estarle agregando cebolla yo le agregué media cebolla chica ustedes lo pueden agregar a su gusto a mí me gusta así con media cebolla chica para mí queda una salsa muy buena muy sazonada muy rica así es como yo la hago bueno pues para esta salsa vamos a necesitar lo que son siete ajos media cebolla chica para licuar la salsa para eso yo tengo acá pues como ven son siete ajitos media cebolla tengo más cebolla pero eso no la voy a ocupar y estoy ocupando jitomates 5 chiles de árbol y 10 chiles de puya para que no quede muy difícil y esta es la consistencia que estamos logrando para la salsa se le van a agregar dos cucharadas de nor suiza y sal al gusto prepárenlo queda riquísimo para los niños no pica es delicioso lo dejas de una a dos horas en frío para que haga una consistencia más espesa y así puedas envolver bien los tamales bueno es todo por hoy espero y les haya gustado este vídeo esta receta inténtenlo en casa está muy buena tiene muy buen sabor saludos para todos saludos para aquellas personas que me escriben